Hola familia del fin de los tiempos, ¿cómo están? Espero de todo corazón que muy bien. Como ya saben, hace unos días realicé una encuesta solicitando su opinión sobre la nueva función que le fue ofrecida al canal, y debido al resultado de la misma, con más de un 40% de votos a favor, fue que decidí activar esta nueva función llamada Membresías. Esto significa que a partir de ahora, todo suscriptor tendrá la posibilidad de convertirse en patrocinador activo del canal, financiándolo con un aporte directo y mensual, obteniendo acceso a algunos contenidos especiales como los que se te otorgarán al unirte. En primer lugar y de manera instantánea, se activará una insignia de fidelidad que se irá actualizando a medida que pase el tiempo. Es decir, que mientras más tiempo lleves dentro de la comunidad de patrocinio, mayor será tu insignia. Estas aparecerán al lado de tu nombre en cada comentario que realices dentro del canal, ya sea en la sección de comunidad o en los videos, por lo que se destacará más y será más visible para mí. Pero eso no es todo, dado que podrás contar con otros beneficios como emojis propios del canal, que también podrás utilizar en los comentarios, fondos de pantalla personalizados y también imperdibles descuentos exclusivos en nuestra tienda a los que podrás acceder. Los videos y las publicaciones no se verán afectados en ninguna manera, dado que esta función solo otorga una serie de beneficios acordes al nivel que haya seleccionado. Es decir, que al unirse a la comunidad de patrocinadores y aportando una mínima cuota mensual, podrán financiar la producción de contenidos y acceder a dichos beneficios. Demostrando su apoyo a este canal de una manera más activa, colaborando con sus donaciones y asegurando con esto la continuidad de esta labor evangelizadora, pero sobre todo de caridad que este canal lleva a cabo con las ganancias recibidas. Los que decidan no formar parte de esta función seguirán disfrutando de los contenidos, como videos, publicaciones e historias, de la misma forma, sin ningún tipo de cambio. YouTube ofrece una lista de precios predeterminados para cada nivel, así que seleccioné de entre todos ellos los que me parecieron más bajos y acordes, para que todos tuvieran la posibilidad de acceder a ellos sin que esto implicara un problema económico. Puedes ver los precios haciendo clic en el botón nuevo de color azul unirse, que aparece al lado del clásico botón suscribirse. No tengas miedo de presionarlo, dado que solo abrirá una pestaña con los niveles y la descripción de los mismos. Como verás, existen tres niveles celestiales. El primero tiene un precio de 27 centavos de dólar, el segundo de 67 centavos de dólar y finalmente el tercer nivel de 5.53 centavos de dólar aproximadamente. Los pagos se llevan a cabo haciendo clic en los botones azules correspondientes a cada nivel y se pueden realizar mediante tarjeta de crédito o débito de manera mensual. Cabe destacar que si eliges el nivel 2 o el 3 podrás disfrutar de los niveles anteriores sin costo. Espero que muchos de ustedes decidan patrocinar a este humilde canal y unirse, demostrando su apoyo mediante esta nueva función y accedan pronto a los beneficios. Dios los bendiga enormemente y les retribuya su generosidad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!